La organización no gubernamental Save the Children reprodujo un cementerio frente a la sede de las instituciones de la Unión Europea, en Bruselas, para hacer conciencia sobre los más de 16.000 niños que han perdido la vida en los seis años de conflicto en Siria. En el último año, más de 256 niños han muerto en ataques directos a las escuelas. Por tanto, no es posible hablar del futuro sin la infancia y no es posible hablar del futuro si realmente la infancia deja de ser un objetivo. La acción se llevó a cabo frente al edificio donde el martes 4 y miércoles 5 de abril se reunirán 70 representantes de gobiernos, de organizaciones internacionales y de la sociedad civil, en una conferencia sobre el futuro de Siria, coorganizada por la Unión Europea y Naciones Unidas. El director entregó al Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea una petición firmada por más de 170.000 personas para que la mancomunidad se comprometa con la infancia siria y defienda sus intereses y derechos en las negociaciones que se siguen celebrando sobre el conflicto. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.